Bueno, que tal, hola a todos Soy ModernGad y bueno, nos encontramos en otro video Esta vez estamos en el mundo 1.8 Si, un mundo que he hecho en la 1.8, si Buenas a que son todos materiales recogidos sin cheats, sin volar Sin, bueno, sin, sin trucos Aquí tengo algunos cofres Como ven ya tenemos diamantes, 7 diamantes Estas perlas, también tengo Esta piedra de los calabozos o como sea que se llamen Tengo bastantísimos recursos, a ver Flechas Aquí, a ver, aquí está el iron Si, todo está iron También tengo melones Y bueno, un sin fin de cosas Bueno, también tengo todas estas cocinas que tengo En todos, ah no, solo en estos dos, tengo vidrios Y bueno, esta es mi casa del 1.8 Bueno, pero como ya sabrán por el título No es a lo que viene este video De hecho vamos a ver esto Que espero que les guste Que es mi Enderman gigante Si, es uno, el nuevo mob ese Que les hace el chassil, miren Y bueno, así es El nuevo, la nueva estatua que he hecho Aunque este es en el single player A diferencia de las otras estatuas que hice en el multiplayer Pero bueno, este se utilice para Con trucos Claro, porque si no, como lo pudiera ser Bueno, aunque si sería posible Pero me costaría mucho trabajo Así que bueno, vamos a ver La parte de aquí Vamos a ver al Enderman Aquí está un arbolito que he hecho Algunos hongos Mi enseñadora Unos adornos que he hecho con vidrios Mi pileta Y mi... ¿Cómo se restó? Hace mi huerto Aquí está casi todo crecido Igual aquí también he encontrado Un spawneador de monstruos Sí, muy bien colocado Y también por eso tengo todo el Lamos Stone Y también he encontrado Bastantes cosas, bastantes minerales Y estamos en una localización Más de montañas Sí, medio bonita Este es más de survival Aquí tenemos otro onco Y bueno, este es el Enderman Es... Creo que 48 Bloques de alto Así que sí, es una bestia Y bueno, algunos se preguntarán ¿Por qué mierdas es Gris? Si es Negro Bueno, o sea Todas las personas lo ven negro Pero en realidad Es gris Con estas como Líneas negras Que bueno Capaz les muestre En una parte más adelante De este video Tal vez Les muestre Como son los Enderman Y... Bueno, vamos a verlo por atrás Aquí he hecho que resalten Estas como líneas Porque me ha gustado más Bueno, excepto en la En la cabeza Y aquí podrán ver Que me ha faltado quitar esto Así Para esto Uno de los mods Que utilizo Es este Builder Que se enseñará En un tutorial Unido macabro Y bueno, ahí está Bueno, excepto en la cara No le he hecho resaltar Estas Estas rayas Me ha parecido mejor Eso sea Es una Como decir Una réplica exacta Y bueno Si, eso es todo Solo un detallito Que no sé Cómo quedará mejor Será Haciéndole resaltar Los ojos Digamos así No sé cómo se verá mejor Aunque se ve medio raro Bueno, no Mejor quitemos Ahí digan ustedes Cómo les Parece mejor Y... Bueno, ese ha sido El video de hoy Y también pedíles perdón Por no subir tantos videos Estos días Es por lo que Mis papás me han castigado Y de lo que Mi PC estaba En mi cuarto Lo han cambiado A la sala Así que sí Igual no puedo utilizar La compu Solo para deberes Aunque trataré De subir los Videos que puedan Y bueno Hay una cosita Que me ha faltado Mi Mi Cuarto de melones O como sea que se llame Tenemos cinco Sac Ahí está Tengo los melones Y bueno Es el video de hoy Espero que les haya gustado Justo esta anocheciendo Si el sol se va Ya mismo va a salir a luna Bueno, sí Me despido Espero que les haya gustado Mi Enderman Gigante Cualquier Duda O No sé Tutorial A petición O lo que quieran Lo dejan en los comentarios O por un mensaje privado Y bueno Ya saben Suscriban Si todas esas cosas Nos vemos En otro video Se despide ModernGab Adiós 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 Nos vemos